Este drama comienza con nuestra protagonista Hongdu, la cual se encuentra en un café con nuestro protagonista Youngbuk y vemos que a Hongdu se le está declarando a él, pero este solamente le dice que está bien. Hongdu no entiende la respuesta de Youngbuk, así que le dice que le gusta y que lo piense mejor, pero a Youngbuk le vuelve a repetir que está bien. Hongdu está enojada pues ella quiere que a Youngbuk le corresponda, pero él le dice que no puede hacer eso, ya que ella es su profesora, y vemos que a Hongdu le dice que le gusta a él como un hombre y que no la trata así pues ella ya no es su maestra. Pero vemos que Youngbuk es algo extraño y es muy anticuado y trata a Hongdu con mucho respeto, a pesar de que Hongdu quiere que él esté con ella y se pase de la línea, o sea que lleguen a algo más. Luego nos muestran una subasta ilegal de algunas piezas que son como patrimonios culturales y vemos que las personas que están comprando son como unos matones. Así que un hombre vestido de la era Joseon nos detiene y vemos que recuperan estas antigüedades. Este hombre vestido de la era Joseon es nuestro protagonista Youngbuk, el cual pertenece al pueblo Songsan, un pueblo lejos de Seul donde vemos que las personas aún conservan sus tradiciones y viven una vida lejos de la modernidad y siguiendo el legado de lo que fue alguna vez la era Joseon. Vemos que Youngbuk es descendiente de la familia Worin Shin, o sea es un noble con mucho poder y él aparentemente se encarga del orden de su pueblo junto a su padre. Youngbuk lamentablemente no puede recuperar uno de los patrimonios culturales en la subasta así que su padre le dice que debe ir a Seul a recuperar lo que le pertenece y a la vez detener estos ladrones. Así que Youngbuk irá a Seul acompañado de su asistente, la cual lo ayudará en esta misión. Por otra parte, nuestra protagonista Hongdu trabaja como asistente de diseñador, trabaja donde vemos que la pasa muy mal pues la diseñadora y los clientes la tratan super mal y ella debe estar preparada para todo. Pero vemos que ella soporta todos estos malos tratos ya que tiene un compañero de trabajo del cual está muy enamorada y parece haber algo entre ellos dos. Hongdu obviamente ama diseñar y vemos que ella vive con su hermano de una forma muy humilde. El chico que le gusta va a cumplir años así que ella le diseña un bolso con un diseño algo anticuado, pero que para ella es muy especial. Solo que ve que este chico recibe en el trabajo cosas de diseñador y ella duda en regalarle el bolso que le hizo. Aún así vemos que ella se lo da y vemos que él está muy feliz. Pero vemos que ellos son interrumpidos por la diseñadora y Hongdu se esconde ya que no quiere que ella los vea juntos y todo queda muy raro. Por otra parte vemos que John Book la está pasando mal afuera de su pueblo pues él no entiende nada de tecnología e incluso intenta entrar a una discoteca para buscar a los mafiosos. Pero vemos que no lo dejan pasar pues su ropa es tradicional y es algo ridícula para los demás y vemos que él es muy observado en la calle. Por otra parte Hongdu tiene una cita con su chico y vemos que ella le concibe a este una camiseta de diseñador y ella quiere celebrar con él su cumpleaños pero vemos que este le dice que le iba a pasar con su familia y vemos que Hongdu siente pena con él así que le dice que vaya con su familia y ella se queda sola. Y como había hecho una reservación en un restaurante vemos que llama a su hermano para que la acompañe y vemos que ambos comen juntos. Vemos que Hongdu se pone a beber mucho y vemos que a su hermano se va por un momento donde vemos que en ese restaurante llega el chico que a ella le gustaba pero llega con la diseñadora. Vemos que él está saliendo con ella y Hongdu al verlo juntos no lo puede creer. Vemos que el chico al ver a Hongdu se quiere ir del lugar pero vemos que Hongdu hace una escena. Vemos que él le dice a ella que está demasiado borracha y la diseñadora vemos que no entiende nada. Hongdu insiste y quiere quitarle a este la camisa que ella le regaló así que vemos que de tanto estirar Hongdu casi se cae y vemos que John Book que pasa casualmente por ahí la sostiene y los otros se van. Al día siguiente este hombre y la diseñadora confianza que están saliendo a sus compañeros de trabajo y todos los halagan menos Hongdu que se pone muy enojada y quiere decirle de todo a la diseñadora pero vemos que ella no logra hacerlo. Por su parte este chico luego habla con Hongdu y lo humilla diciéndole que su camisa era falsa y le dice que se quedó con la otra porque ella no vale tanto. O sea con la diseñadora. Así que Hongdu se deprime mucho y bebe como desquiciada. Ella se va a comprar más alcohol a la tienda de conveniencia donde se vuelve a encontrar con John Book nuestro prota el cual le da a esto un ramo de flores y la saluda como su maestra. Ahí Hongdu lo mira fijamente y lo recuerda de hace 7 años pues John Book cuando era adolescente se había escapado de su pueblo ya que estaba cansado y se fue a vivir a Seúl donde tomó clases de Whipton y vemos que él tuvo un momento muy difícil pues la gente lo molestaba por su vestimenta y su forma de ser pero Hongdu era su profesora en ese momento y vemos que ella era la única que era muy amable con él así que John Book está muy agradecido y por eso le da las flores. Vemos que Hongdu está agradecida y le dice que se siente un rato con ella pero ella al darse cuenta de su aspecto vemos que se realiza y se está por caer nuevamente donde se da cuenta de que la noche anterior él también la sostuvo y ella se había desmayado así que todo es muy vergonzoso. Y ahí termina el capítulo número 1 de este drama.